Este fin de semana, el boxeador guatemalteco Lester Martínez derrotó a Jeremy Park Jackson en una pelea en Mississippi, Estados Unidos. El petanero mantiene su récord después de ganar 13 peleas profesionales, 9 de estos triunfos han sido por knockout. El pasado mes de julio, Martínez se convirtió en campeón plata por la Asociación Norteamericana de Boxeo en la división de los supermedianos 168 libras. El guatemalteco expresó su felicidad y agradeció el apoyo que ha recibido por parte de paisanos. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.